Tanto poder que puedan eso, lo que sí yo sé que se ensañaron porque de tantas medidas no era obligatorio mandarlo a la cárcel No creo eso, yo ahí yo difiero, difiero totalmente Pero bien, lo importante que ya hace un momento lo pusieron en libertad Y vamos a esperar a ver en qué concluye ese proceso Señores, tenemos Cámara de Cuenta Finalmente, en el día de ayer, el Senado de la República logró conformar una Cámara de Cuenta Que está constituida por tres mujeres y dos hombres El elegido como presidente, Janel, es una persona todavía muy joven Que ha demostrado un gran currículo, tiene mucha capacidad No sabemos, dicen que hubo acuerdo entre el PRM y el PLD No sabemos si fue así La votación fue unánime a favor de esos miembros de la Cámara de Cuenta Esta gente tiene un reto de una institución que en términos de prestigio y de imagen está en el piso No le cabe más desprestigio a la Cámara de Cuenta Por la complicidad, por la forma como han abordado auditorías que se han hecho y que reflejan mucha corrupción Y ellos se han prestado a ocultar y a manipular datos Y acomodar datos Desiversar datos Y hacer muchísima bellaquería Y la gente no cree en la Cámara de Cuenta Esos que se van Salen muy desprestigiados, muy vapuleados Ciertamente muy vapuleados Puesto que Peor no ha podido ser el desempeño Vamos a ver si esta gente Actúan como espera la sociedad Sociedad que está cansada De tanta diablura Y que Estamos hartos de tanta cosa fea que se han visto En los últimos tiempos en la República Dominicana Hoy El senador Antonio Taveras Que era el presidente de la comisión evaluadora De los De los miembros que aspiraban a la Cámara de Cuenta Hizo una denuncia grave Que deja muy mal parado a la Fuerza del Pueblo Y a Leonel Fernández Él dice que Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo Querían Hacer un acuerdo De que a la Fuerza del Pueblo le dieran El Defensor del Pueblo Y ellos con sus senadores Apoyar Una Cámara de Cuenta Entonces yo Me pregunto Y si Leonel Fernández Se constituyó Como decían ellos En un estandarte de La defensa de la Constitución ¿Cómo es que Diablo Quiere Que un miembro de la Fuerza del Pueblo Henry Merán Sea el Defensor del Pueblo Cuando la Constitución Dice que no puede ser Dirigente de un partido político Entonces ahí el discurso Se le cae a Leonel Y se le cae a la gente De la Fuerza del Pueblo Leonel queda muy mal parado Porque entonces Ah, la Constitución Es buena para una cosa Y mala para otra Hay que ser coherente Hay que ser coherente La Constitución Hay que defenderla En todos los escenarios Y no permitir Que se violente Por capricho E intereses politiqueros Porque es que la gente Como que vive perdido Y como que se pierde En cuestiones fundamentales ¿Quién no sabe Que Henry Merán Es un dirigente De la Fuerza del Pueblo Y que fue diputado Vocero de los diputados Entonces Lo mismo que Fidel Santana Fidel Santana Es un dirigente De Frente Amplio No puede ser Cada acción Yo por eso Es que creo en hechos Yo no creo en palabras De nadie En hechos Usted de palabras Puede decir muchísimas cosas Y con los hechos Hacer lo contrario Leonel fue al Congreso Cuando Danilo Quería reformar La Constitución Que se quiere Es verdad Que se quería violentar Y es verdad Que jugó un papel Importante ahí Pero que está demostrando Está demostrando Que era por interés personal Que no era por la defensa De la Constitución Era que él Sentía que Danilo Le estaba quitando Su espacio De ser candidato Presidencial Ustedes pueden estar seguros Que si Leonel Fernández No hubiese encontrado Obstáculo En Danilo Medina Y Danilo no apoya El Penco Como lo apoyó Y apoya a Leonel Estuvieran juntos Pero ven acá Por eso que esto es político Y en el poder Probablemente Así mismo es Probablemente Y todo fuera bien Pero hubo Hubo Los intereses Convergieron La silla es una sola Danilo la quería Para su pupilo El Penco Y Leonel La quería para él Y ahí Esto es ahí Pero cuantas cosas señores Este No, no, no Este Ven Esto Esto Todo el día Es un aprendizaje Nuevo Respecto a la Situación De este país Que cada día Este Bueno aquí tenemos Amén Muchas gracias Omar Dale con todo eso Eso va hermano Eso va Eso va Cuente con eso Que ya lo tengo En cue aquí Y todo Ya está establecido Entonces señores Vamos a esperar Vamos a esperar Miren señores Este